Música No hay gozo y paz en este mundo de pecado Y hay que acercarse al Cristo del perdón Mientras se vaguen las nieblas de este mundo No existe paz para el pobre pecador Más una luz subió en mi tendero La luz de Cristo que alumbra el corazón Hablando de aquella vida y un día Más una luz subió en mi tendero La luz de Cristo que alumbra el corazón Hablando de aquella vida y un día Más una luz subió en mi tendero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Y el que me viene no andará en tinieblas Si no te tendrás la luz de la luz Música Oye mi amigo, que vagas en tinieblas La luz de Cristo te quiere iluminar Que al rendido entrega soy tu alma Dará tu vida de su perfecta paz Tu carga entera te llevará en tus hombros Te llevará por el sendero del amor Ven no me tarde, amigos que no me tardes Amigos que me escuchas Dime que a Cristo y dale el corazón Más una luz subió en mi tendero La luz de Cristo que alumbra el corazón Hablando de aquella vida y un día Que sirva a Cristo con voz y con amor Más una luz subió en mi tendero La luz de Cristo que alumbra el corazón Hablando de aquella vida y un día Que sirva a Cristo con voz y con amor Más una luz subió en mi tendero La luz de Cristo que alumbra el corazón Hablando de aquella vida y un día Que sirva a Cristo con voz y con amor Más una luz subió en mi tendero Más una luz subió en mi tendero Más una luz subió en mi tendero Segunda vida y un día La luz subió en mi tendero SWAG por la paz